Los próximos días serán definitivos para el futuro de dos jugadores bolivianos en el extranjero. José María Carrasco podría pasar a la Universidad de Chile, entre tanto que Dani Bejarano tiene la oferta de Xolos de Tijuana de México para jugar en la primera división de aquel país. Dani Bejarano está cerca de fichar para el Xolos de Tijuana. En México informan que es cuestión de horas para que el boliviano deje la mía de Grecia y se incorpore a su nuevo club. En Twitter del equipo informan, Dani Bejarano está muy cerca de convertirse en jugador de Xolos. En Transfer Liga MX, Xolos de Tijuana se encuentra cerca de cerrar el fichaje del boliviano Dani Bejarano de 27 años, actual jugador del Paz la mía de la primera división del fútbol de Grecia. Únicamente resta fijar salario del jugador y de primas de traspaso. Otro jugador boliviano que está cerca de cambiar de equipo es José María Carrasco. Desde Chile informan que habría un acuerdo verbal con Universidad de Chile. ADN menciona en su portal, habría acuerdo. José María Carrasco está a un paso de transformarse en nuevo refuerzo de la U. Carrasco terminó su préstamo hace poco con Independiente del Valle y aún tiene vinculación con Blooming. Por lo que el equipo chileno negocia con la Academia de Santa Cruz por los derechos federativos del zaguero central.